Música 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 porque quiero perder del marido, del jamanta, del hermoso es un malo amor porque quiero perder debes de hacerse, necesito el mensaje, que se da mi venta, vive mi corazón porque quiero perder no sé qué merezco por lo que me tratan por lo que me digo es mi amor es mi amor es mi amor es mi amor con tu sentimiento es mi amor es mi amor es mi amor